Hoy me di cuenta que aún sigo enamorado de ti Y por más que lo intento te encuentras en mi pensamiento Ya no quiero vivir en soledad Ya sé que no volverás a mí Y por favor ayúdame a olvidar Y dime tú cómo creer en el amor Después de lo que sucedió Entre tú y yo Amor dime tú Si encontraré felicidad Lo tendré que soportar Este inmenso dolor que has dejado en mi corazón No, 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 noному Hoy me di cuenta que ya No vas a regresar a más Pero no quiero vivir en su edad Por favor envíe una señal Y dime tú Cómo creer en el amor Después de lo que sucedió Entre tú y yo Amor, dime tú Si encontraré felicidad O tendré que soportar Este inmenso dolor Que has dejado en mi corazón Dime tú Dime tú Cómo creer en el amor Después de lo que sucedió Dime tú Dime tú Si encontraré felicidad O tendré que soportar O tendré que soportar Dime tú 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 Mi amor Dime tú Dime tú Dime tú Dime tú